Música Creemos que la elección de Vinal Sur de esta obra potencia por un lado la actividad del complejo y por otra parte le permite cumplir a cabalidad esta función de cruce de las distintas manifestaciones artísticas. La pieza es una reversión de una columna de Morris, que son columnas que se usaban en Europa a mediados del siglo XIX para condensar la imagen publicitaria pública, un poco limpiar las cadenas de información visual y condensarlas ahí. Yo tomé esa estrategia con mi propia obra pictórica con la intención de que la gente se las lleve, las vandalice, las transforme y vaya un poco transformando la pieza. La gente se animó y se llevaron piezas. Yo lo veo como una forma simbólica de abandonar todos mis prejuicios, todas las cosas que yo he hecho y dejarlo a merced del público. Es bueno. Música 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 Gracias por ver el video.